¿Qué onda gente? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video y sean bienvenidos nuevamente al canal. Déjenme presentarme, yo soy Jeremy. El día de hoy vamos a estar hablando de visas para poder estar emigrando a Bélgica. No solamente una visa, ni dos visas, ni tres, ni cuatro. Siete visas más comunes para poder estar emigrando a Bélgica temporalmente o de larga duración. Esta información es con base a las solicitudes que más se reciben en el país por inmigrantes. No es lo mismo estar emigrando con pasaporte europeo y emigrar sin pasaporte europeo. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que emigran con pasaporte europeo son las personas pertenecientes a la Unión Europea y que cuentan con un pasaporte de la Unión Europea. Esas personas pueden estar desplazándose y emigrando de un país a un otro país mucho más fácil. Por ejemplo, si una persona de España quisiera venir a vivir a Bélgica, sería mucho más fácil para ellos porque cuentan con el pasaporte europeo, el pasaporte perteneciente a la Unión Europea. Lo que tendrían que hacer es irse a registrar a la comuna o al ayuntamiento de su región. Para hacer el registro necesitan ya tener una vivienda o un lugar donde estar viviendo y después la comuna procederá a darles su número nacional para que ellos puedan estar buscando trabajo. Así de sencillo. Mientras que los emigrantes sin pasaporte europeo, esto quiere decir inmigrantes de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, como pudiera ser Latinoamérica o países de Medio Oriente, entre otros. Y para ello necesitas una de estas visas, las cuales voy a estar explicándole con un poco más detalle en este video. La primera visa es por matrimonio o por casarse. Esta visa es la más común, yo pudiera decir la más fácil de todas, porque solamente es buscar una persona, un belga, para poder estar contrayendo nupcias y luego emigrar de manera legal a este país. Pero una cosa chicos, cásense por amor, no se casen por una visa, por estar buscando un lugar donde emigrar. Busquen siempre la persona correcta para que puedan estar contrayendo nupcias. Háganlo por amor, no lo hagan solamente por querer estar viviendo un sueño europeo o algo por el estilo. La siguiente visa es la visa de reagrupación familiar. Esta visa se le puede otorgar a las personas que han estado viviendo aquí en Bélgica de manera legal y que lograron regularizar su estatus migratorio. Esto es para personas no pertenecientes a la Unión Europea y que no cuenten con pasaporte europeo. Porque como yo les había dicho, las personas que cuentan con pasaporte europeo es diferente, es mucho más fácil. Entonces una persona que ha logrado regularizar su situación, tendrá el derecho de poder estar trayendo también a miembros de su familia, de su núcleo familiar totalmente directo, como pudieran ser sus hijos o su esposa. No entra aquí el caso de los padres, tíos o primos, porque no son miembros de su núcleo directo. Y ellos al estar viviendo de manera legal, se les pudiera estar dando esta visa de reagrupamiento familiar. Otra de las visas que pudiéramos decir que pudiera estar entrando dentro de la misma rama de reunificación familiar, pero es una visa completamente diferente, sería la visa de cohabitación legal. Así como su nombre lo dice, es habitar legalmente con una persona. En otras palabras, o en otros países, esto se conoce como el concubinato legalizado. Muchas personas viven en concubinato hoy en día, pero solamente por palabra. No hay un papel o algo que nos diga de que estamos haciendo un concubinato. Aquí se llama cohabitación legal porque se legaliza ante las autoridades y ante tu ayuntamiento. Esta visa se le entregan a las personas que pudiéramos decir, estén llevando una relación a distancia con sus parejas. Para estar expediendo la visa, el requisito más importante es poder estar comprobando una relación de mínimo 3 años con esa persona. Esta visa es muy diferente a casarte. Casarte es un estatus mucho más fuerte que a la cohabitación legal. Si les gustaría conocer un poco más de esta información, les voy a dejar un video por aquí, donde les estoy explicando un poco más de la cohabitación legal y las diferencias entre casarte y cohabitación legal. La siguiente visa es la visa de trabajo. El principal requisito es tener ya un contrato firmado con tu patrón o tu empleador. Y es esa persona, tu patrón, que te va a estar ayudando con los trámites para que puedas estar obteniendo la visa a través de tu ayuntamiento de tu región. Esta visa viene ligada siempre con tu trabajo. Para obtener esta visa, primero se necesita el contrato de trabajo y luego, posteriormente, se pasa a poder estar solicitando la visa de trabajo. No se hace en el caso contrario, que es primero solicitar la visa y luego buscar tu trabajo. No se hace de esta manera, es como se los he explicado en el comienzo. Y siempre va a estar ligado esta visa con tu patrón. En dado caso de que tú quieras terminar la relación con tu patrón, esta visa también se va a estar terminando ese día de tu ruptura con tu antiguo empleado. Esto quiere decir que si quieres continuar viviendo de manera legal en el país, tendrás que buscar un nuevo empleador que te dé un nuevo contrato y poder estar solicitando una nueva visa con el nuevo empleado. La siguiente visa es la visa de estudios. Esta visa se hace directamente desde el país de procedencia para que se pueda estar viviendo temporalmente en territorio belga. El principal requisito para poder estar obteniendo esta visa es de estar ya inscrito en una universidad. También poder estar comprobando cierta cantidad de dinero para que puedas estar permaneciendo en el país, para que puedas pagar tu renta, alimento y también para que puedas costear los estudios. En dado caso de que esa persona que viene a estudiar no pueda estar sustentando o no pueda estar comprobando los gastos, son sus padres o su tutor o alguna persona responsable a esa persona que tendrá que estar comprobando los gastos e ingresos de esa persona demostrando que el estudiante pudiera estar permaneciendo de manera autónoma en el país. Aquí pudiéramos también estar metiendo las becas y los intercambios escolares que también el procedimiento se hace desde la embajada de este tu país. Otra de las visas que muchas personas solicitan para poder estar viviendo de manera temporal aquí en territorio belga es a través de un au pair. Es principalmente para personas que están solteras que quieran venir a vivir de manera temporal al país. Con esta visa una familia belga te va a estar dando la bienvenida en su casa y vas a poder estar permaneciendo en su casa el tiempo de la visa. A cambio tú tendrás que estar haciendo labores domésticas y también cuidado de niños. Uno de los requisitos para poder estar accediendo a esta visa es poder estar teniendo un mínimo de conocimiento de alguna de las tres lenguas oficiales del país. Otro de los requisitos también es tener al menos concluido un bachillerato. La última visa es la visa de asilo político. Esta es la visa la que más se entrega aquí en Bélgica. Y esta visa no son para todas las personas. Son para personas que están sufriendo problemas desde sus países y a causa de esos problemas ellos ya no pueden continuar a estar viviendo dentro de sus países de procedencia. Como por ejemplo pudieran ser países que están en guerra o que viven situaciones económicas muy decadentes. Por ejemplo las nacionalidades que más piden asilo político aquí en Bélgica pudiéramos estar diciendo que es Venezuela, Afganistán, Siria, entre otros. Lo primordial para estar accediendo a alguna de estas visas para poder estar emigrando es la información. Infórmense bien y hagan todas las cosas siempre de la mejor manera. Les voy a estar dejando algunos links en la parte de abajo para que puedan estar checando esta información. Lo importante antes de estar buscando alguna de las visas para poder estar emigrando es poder estar informándose bien y saber cuál es la visa que más se acopla a tu perfil. Y bueno así llegamos al final de este video. Aún hay muchos videos que estoy pensando y planificando subir para todos ustedes. Y nos vemos en un próximo video.